Hola que tal amigos, pues vamos a hacer muchos videos, muchos videos estoy aquí dándole duro, como tras otros ya son casi las 6 de la mañana y yo dándole aquí a los videos y pues bueno, este vamos a empezar con el tutorial de, oye vamos a hacer este video de tutorial de la canción de Oye Mujer, recuerden que los tutoriales ya los voy a hacer un poquito más rápidos, para poder abarcar más más canciones, más repertorio, ahora si que para que ustedes estén más preparados para que les sirva ¿no? para el hueso como quien dice o para simplemente de hobby para tocar alguna canción entonces este, pues vamos a hacer más o menos el tutorial de la canción de Oye Mujer las canciones recuerden no las toco iguales pero tratando de disimilar lo más que se puede y a lo mejor meterles algunos pequeños adornos ¿sale? entonces pues vamos a ver aquí, recuerden tan bueno los tutoriales también y en todos los videos se los voy a estar repitiendo los tutoriales son para la gente que va empezando o que ya más tiene una idea, una noción del teclado ¿sale? porque hay mucha gente que critica mucha gente que no le parece, que hablo mucho, que quise que tanto que la toque rápido y ya, pero no, aquí es para que la gente aprenda y la gente que no tiene posibilidades de pagar un maestro particular o algo o que no tiene tiempo de ir a una escuela, pues aquí aprendan mucho o poco ¿sale? en lo que yo puedo ayudarles aquí estoy claro también este, pues vivo de la música y pues obviamente cobro algunos o sea, algo si cobro algunos este, apoyos más que nada no es tan caro lo que yo cobro pero pues si más que nada que me apoyen porque pues de puros likes no voy a vivir ¿verdad? entonces, y pues yo creo que si es tiempo invertido como para andarlo también este desperdiciando al 100 ¿sale? yo aquí lo que les comparto es de corazón y ya si ustedes quieren algo extra pues obviamente pues ya tienen algún costo ¿sale? bueno, este, vamos a empezar este con la canción de Oye Mujer está en Mi menor lleva Si menor lleva Do mayor lleva Re mayor y otra vez Mi menor este creo que son todos los acordes que lleva y pues para rápido nos vamos antes les ponía toda la canción como primero los acordes y todo pero aquí vamos a ir viendo más o menos este ya sobre la marcha lo que importa aquí son figuras y sobre la marcha ustedes van a ir anotando los acordes viendo los acordes ¿sale? bueno, vamos a ver este como tengo dividido muy importante los sonidos que ustedes le metan al teclado ¿sale? entonces aquí tengo un corte de R76 teclas ampliado y aquí meto un bombo con palmas ¿sale? aquí tengo un órgano que es para acompañar ¿sale? ah, olvidé algo muy importante en esta canción uso mucho el sustain ahorita les voy a decir ¿para qué? en Mi menor aquí tengo unos airs aquí tengo un host y tengo un bell no sé no sé no recuerdo bien los sonidos ¿sale? aquí tengo un lea y aquí tengo el el otro lea ¿sale? entonces tengo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete siete sonidos diferentes ¿sale? ah, y le repito el sustain lo uso por ejemplo en los airs ¿sale? si yo presiono el sustain se va a quedar pegado si lo quito se va poco a poco ¿sale? entonces el órgano no ni este y este este creo que sí si lo aprieto ¿sale? y este tampoco ¿sale? bueno no sé porque hacen una idea más o menos ¿no? y pues bueno vamos a empezar con la canción la canción empieza con ritmo y empieza con unos con bailes así ¿no? bueno aquí voy a estorbar tantito B57 porque ahorita les voy a enseñar cómo la hice bueno la canción de la guitarra de la misa un dos un dos seis cositas ¿sale? ¿y qué tal? vamos a empezar con la figura la figura principal es aquí pongo vamos a dividirlo en tres partes la primera parte es este la primera parte perdón la primera parte es aquí ¿sale? pa 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 lo que le va a dar el efecto un poquito es el eco ¿sale? pa pa segunda parte segunda parte esta es la segunda cómodamente pu 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 pa pa pu 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 pa pa pu 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 pa pa pu pu pa pa pu ¿sale? tercera parte tercera parte pap pa pa ra ra ram en tus primera parte pa 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 pai seguramente Tercera parte Tercera parte Ya lo juntamos y eso Otra vez Última vez más despacito Esta es la figura principal Se repite dos veces Y ahí acompañamos en mi Mi menor, si menor Entonces empezamos Tercera parte Tercera parte Y entramos con la letra Oye mujer Lo que has provocado Oye mujer Lo que has provocado Si menor Lo Re Me conté la emoción Que su Que su Se Se E Y entran como que los airecitos Oye 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 Dime Oye Oye Oya Oye Ahí viene una figura que va Sale otra vez Y al mismo tiempo igual Entonces que vamos a hacer Lo vamos a hacer con una sola mano Entonces vamos a hacer Y la segunda vuelta es Sale nuevamente Lo voy a pasar más en medio para que lo vean aquí Mira aquí Otra vez Entramos con los dos juntos Hacemos uno solo Perdón Sale otra vez Sale Otra vez Juntos Si juntos Sale Fue asustenado con mi Sabe Un poquito más lento Más rápido Y pues yo creo que sería Sería todo Así pues se repite Entonces Vamos a tocarla nuevamente Ya por aquí también Ya se los había puesto anteriormente Como la tocaba yo Pero Se las voy a volver a A poner Espero que Que les guste Que les guste Nada más que ahorita busco el sonido Porque no lo encuentro Este teclado Trae un Trae un sonido muy chido Entonces ahorita Lo busco Y si lo busco Va para qué Está muy chido Ahorita lo busco Ahorita lo busco Entonces Vamos a empezar Entonces Dice Bueno La busco de una vez Sale Porque se las quiero tocar Como ya la otra Y hasta allá lo encontré Es este ¿Vale? Bueno Entonces Aquí yo hago un jueguito Primero Empiezo con Los Airs Un poquito fuerte Ahí Un poquito fuerte Bien Cosa 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ahorita lo voy a hacer aquí abajo porque es aquí No sé cómo les gusta más aquí O acá Entonces, ritmo Y dice 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y otra vez 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y ahí es la primera parte Y ahí, por ejemplo, ya empieza la figura Entonces, otra vez Y otra vez Ahí no lleva nada Lo que has provocado en mí No tiene explicación Me hunde la emoción Lo que sucede Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Oye, mujer Tú me has conquistado Lo que me has conquistado Lo que siento por ti Yo te amo Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero dar con beso Oye, mujer Solo quiero dar con beso Y ahí va el doble Y ahí va el doble Yo te amo Yo te amo Vale Pero yo al final la vuelvo a repetir Yo te amo Y hago el Otra vez Y otra vez hago el Sale Pues ahí está Repito, el tutorial está sencillo Nada más es cosa de que Pues lo estudien bien Sale Y que estudien bien la canción Y pues ahí si le quieren meter La melcocha La mermelada Que ya le estoy poniendo Pues adelante, ¿no? Este Espero que les haya servido Y que más que nada Que les guste Compartan Y suscríbanse, por favor Tu amigo Miki Tecla